La Constitución Autorice dice a las personas a no representar, porque yo no las estoy representando oficialmente. Yo he hecho el recurso acá y me falta mi nombre. Pero estoy alegando que están siendo afectados los derechos de muchas personas dentro de los parecen cuentes, también los niños que circulan en el sector donde son arrojadas, las bombas y las majas. Entonces, en la Constitución Autorice lo estoy representando a la Constitución Autorice de la Constitución Autorice de la Constitución Autorice y los profesores y los trabajadores que circulan en el sector. Señor Muñoz, yo entiendo su fortuna. Pero la acomodadora es decirlo. Muchas gracias. Es el maldito, no se va a hacer la cámara. Por favor. Gracias.